Una mujer de 33 años ha sido detenida por agentes de la policía local del municipio de Vélez, Málaga, por supuestamente intentar arrojar a su bebé de unos 15 días a una acequia con agua. El suceso tuvo lugar sobre las 6 de la tarde de este jueves en un camino junto al centro comercial El Ingenio. Dos policías locales de paisanos se encontraban patrullando y al notar la presencia de personas discutiendo bajo el puente de la autovía, se acercaron dándose cuenta de que se trataba de una disputa familiar entre varias personas. La madre del bebé comenzó a manifestar una actitud agresiva e intentó arrojar al pequeño a una acequia, cogiéndolo por los pies y desconociendo la profundidad. Los abuelos del bebé a su llegada consiguieron impedirlo y seguidamente llegaron los agentes para llevarse a la joven madre detenida.